La Feria de Artextil llegó a su octava edición. Bajo el lema Manos que trabajan para la vida durante nueve días y con más de 100 artesanos y artesanas, se propició el encuentro de creadores que se expresan mediante la transformación y el entramado de fibras. Estoy exponiendo mis tejidos hechos con crochet, al igual que mi hermana Marixa también, las dos estamos exponiendo en este lugar. Es la segunda vez que expongo el año pasado y este año y estoy contenta porque es una manera de reunirnos todos los tejedores y las tejedoras y ver el trabajo de cada uno y que todo el mundo venga a buscar, los amantes de los tejidos vengan y consigan en este lugar la prenda, la pieza que ellos realmente andan buscando. No solamente somos tejedores de hilos, también hay personas con telas que de alguna manera es una trama, también es un tejido. Yo trabajo con hilos de mucha textura, por ejemplo en este caso, pues trabajo hilos de algodón, hilos sintéticos, tipo lana, tipo estambre. Me gustan mucho las mezclas, yo digo que yo no concibo una cosa plana con una sola textura, entonces por eso me gusta mezclar cosas, no solamente mezclo hilos, también a veces mezclo cosas de reciclaje. Tengo una serie de franelas pintadas a mano con pintura de tela que evita que se caiga la pintura, con distintos mensajes, intentando llevar un mensaje revolucionario a la gente. Tenemos varios personajes, está a Rebelón, el comandante, tenemos también a Fría Calo y bueno, como podemos observar también una de Cortázar. Y bueno, realmente hacemos todo tipo de diseño, depende de, la gente nos da la imagen y nosotros la hacemos. El pueblo participó en múltiples actividades formativas que convocaron a más de 150 artesanos y artesanas del tejido, quienes además de exhibir sus piezas, compartieron sus saberes con el público asistente. ¿Cómo manejar tus dedos y tejer? ¿Y de qué manera mientras teje escucha una canción? De alguna manera los niños tienen mucho el sentido bien activo. Esto está maravilloso, hoy estuve en un taller sobre muñequería de la gente que vino de Cumaná y me parece que ya también están dejando su legado a todas las personas que vienen aquí a la feria. Cada año es muchísimo mejor. Por lo menos vinieron la gente de los tejidos, los guayú, y a través de sus experiencias de tejer, ellos han enseñado también a todas las personas que venimos a la feria, cómo se hacen los diferentes tejidos. Este año tuvimos la manifestación de Vietnam y ellas también dieron un taller, cómo se logra la seda, cómo hacen para alimentar a los gusanos y para que den esas telas tan hermosas. A propósito de las actividades conmemorativas del año del Joropo, en esta edición la Feria Artextil 2014 le rindió homenaje a la Alpargata por ser un calzado de tradición venezolana desde hace más de 500 años. Parece que es bien importante que se promocione el trabajo que se hace, como digamos desde los chiquitos, podemos decirlo así, desde el trabajo que hace el artesano, y bueno, que se comience a valorar ese trabajo que se hace para que se vayan revalorizando nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras formas de vestir, como nuestros indígenas, nuestros ancestros tienen una concepción diferente a lo que es la forma de vestirse en el mundo occidental, que estamos, como digamos, tan invadidos por el mercado. A veces la gente no se viste, sino espera que salga la moda para entonces decir de X maneras me voy a vestir. Esto representa nuestra identidad, nuestra tradición, y esto no se debe perder, porque cada pueblo trajo sus costumbres y sus tradiciones. Aquí está la cultura de nosotros, lo que realmente es el venezolano y lo que deseamos transmitir al resto del mundo, por decirlo así. El apoyo que ha tenido el gobierno con nosotros ha sido maravilloso y que debe incrementarse más, porque hay muchísima gente que está escondida por allí, que no da la cara, pero en estas oportunidades tú ves mujeres, no solamente de Caracas, sino de todas partes de Venezuela, que están acá presentando sus trabajos. Me parece que todo está bellísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!